Contigo de nuevo a las palabras del ingeniero, que bueno, no te digo porque no lo has escuchado, profesor Botello, dice que pese a haber llegado al descanso con empate a cero, el equipo había generado muchas oportunidades, se había generado mucho juego ofensivo para haber sido al descanso ganando. Sí, sí, y la pena fue que no se materializaron. En otro equipo, tal vez, en otro momento, incluso en la historia del Betis, eso es salir a la segunda parte sin tener clara la hoja de ruta y sin tener clara la idea. O sea, el Betis ha salido en la segunda parte comiéndose al Getafe de tal manera, con balón y sin balón, que es que no han podido reaccionar. Decíamos que el gol había sido por calidad, por llegada y por acoso y derribo, pero de fútbol, de buen fútbol, y eso es lo que al final ha hecho que ganemos.